Buenas noches a todos. Dante, buenas noches. Hoy es un día muy triste para México, para la industria del fútbol. Un día donde hay que hacer un examen de conciencia general. Directivos, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, medios de comunicación, aficionados, todos juntos. Pensar qué está pasando y tratar en la medida de lo posible de reflexionar, diría yo, lo que ha sucedido el día de hoy. Entristece no solamente a la industria del fútbol, sino yo creo que a todo México. Primero unirnos a la pena y, por supuesto, tomar cartas en el asunto. Me parece que es momento de que haya mesas de debate y de tratar de darle solución lo más pronto posible para que la gente pueda asistir a un espectáculo, para que se pueda distraer. Eso es el fútbol, simple y sencillamente, y no que sucedan este tipo de eventos. Lamentamos mucho, estamos consternados en Chivas. Directiva, cuerpo técnico y jugadores, lamentamos mucho lo sucedido. Adelante, Dante. Gracias, Ricardo. Reiterar el mensaje que atinadamente das. Estamos en el Club Santos Laguna, consternados por los hechos que han ocurrido en este partido, lamentablemente, con un costo de vidas. Desde nuestra trinchera, reiterar el mensaje y el compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte, como industria, como clubes, como directivos, como jugadores, para evitar que esto se repita. El fútbol es una fiesta, el fútbol es un evento familiar y tiene que mantenerse así. Muchas gracias. Creo que no está planteada la conferencia de prensa como habitualmente se hace. Obviamente que es totalmente entendible. Un día nefasto, un día demasiado triste, demasiado triste. Más allá de un resultado, más allá de un partido, creo que lo de hoy es un capítulo negro para el fútbol, para el fútbol mexicano, para el fútbol latinoamericano. Y lamentablemente hoy, más allá, insisto, de cualquier resultado que uno puede haber, o que pudimos haber logrado, no hay manera de abstraerse de una situación totalmente triste. La verdad es que sin duda, de hecho, me pasa de estar en una situación en la que termino el partido, se me acercan y me dicen, tenés que dar un texto ahí medio escrito, y le digo, grá, le prefiero la espontaneidad, porque hoy fue muy difícil salir a la cancha, porque justo coincidió en las horas previas de estar viendo las imágenes que lamentablemente están circulando. Y bueno, nada, un hecho que no sé en qué va a terminar, pero que es irrecuperable, sin lugar a dudas, para todas esas familias, que lastima la pandemia. Darles las condolencias a la familia, porque no hay palabra, no hay situación que cure el dolor, la impotencia que debe tener esa familia. Ojalá que esta situación nos marque, pero nos marque a todos. Nos marque a todos. Porque todos de repente, en un tuit, en un comentario, vamos generando violencia y no nos damos culpa. Entonces, ojalá esto sea bien entendido. Por ahí me informaron que ya la jornada se suspende el día de mañana, que debió hacerse el partido de las 7 de la tarde. Pero bueno, es aprendizaje. Dios quiera que esta parte nos haga mejores, porque nada va a curar el dolor de la familia que los dejó ir al estadio y que hoy, imagínense cómo pueden estar en esos hogares. Dios quiera que pongan manos a la obra las autoridades, nosotros, ustedes, periodistas, porque es muy fácil decir, ojalá que no vuelva a pasar. Si seguimos en la misma inercia, pensando como estamos pensando, seguro va a volver a pasar. Dios quiera, no en México, pero en otros países sí. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.